Yo no quiero hablar de información recibida, sino experiencias vividas, experimentadas en mis carnes. Mi Dios es amor, y vas a su relación con el hombre, en la comprensión sabe confadecerse de mis debilidades. Se presentan a millares las veces que le he fallado, que me ha perdonado con su amor. Yo no quiero hablar de información recibida, sino experiencias vividas, experimentadas en mis carnes. Mi Dios es amor, y vas a su relación con el hombre, en la comprensión sabe confadecerse de mis debilidades. Se presentan a millares las veces que le he fallado, que me ha perdonado con su amor. He sido mil veces pródigo, mil veces tu padre amado, y cuando estuve herido, para mí tú fuiste un samaritano. Jamás retienes tu enojo, grande es tu misericordia. Yo quiero corresponderte, todo el bien que me has hecho, quiero entregarte mi vida y ser para ti un fiel y buen siervo. Palabras se me acaban, no sé cómo agradecerlo, tan solo puedo decirte, padre amado, te quiero.